Hoy te hablaré como un policía nos enseña al cómo se roba en los cajeros automáticos o mejor dicho, cómo evitar que nos roben en los cajeros automáticos También te hablaré de los detalles de la investigación de la Fiscalía en contra de Ricardo Anaya y el helicópterazo en Veracruz Bienvenidos al Caporal del 25 de Agosto ¡Comenzamos! No es secreto, hay cajeros automáticos, cajeros del banco que son alterados para que se quede atorado el dinero creamos que no funcionan y en lo que vamos a pedir ayuda pues los ladrones, hacen de las suyas, sacan ese dinero y nos lo roban Este video que vas a ver ahorita lo dieron a conocer dos personas que pidieron ayuda a un policía bancario o industrial ante una posible falla, lo que creían que era una falla en un cajero Ocurrió el 22 de Agosto en la colonia La Cuesta Santa Clara en Ecatepec, Estado de México Vean, tremenda explicación del policía ¿Este no usa resistores? Es la misma Es la misma ¡Arranme güey! ¡Ara Chiquito! Dos, cuatro, seis, ocho, nueve ¿Lo medícola, señor? Sí ¡Novecientos! ¡Novecientos! Hoy amanecimos con un reto del panista Ricardo Anaya que le hizo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador. Y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera. Este video lo hizo público Ricardo Anaya a las 7 de la mañana con el objetivo de que el presidente le responda en la conferencia matutina. Andrés Manuel López Obrador, en efecto, le respondió quien, entre otras muchas cosas, pidió a la Fiscalía General de la República que transparente el proceso en contra de Ricardo Anaya para que no le echen la culpa a López Obrador de perseguir al panista. Es más, si la Fiscalía no da a conocer la causa o el Poder Judicial, yo voy a estar insistente de que se transparente todo el proceso. Una regla de oro de la democracia es la transparencia. Porque si no, él va a seguir hablando y la gente puede confundirse. En cuestión de horas, la Fiscalía General de la República hizo público un documento que le llamó la versión pública del caso Odebrecht, en donde habla sobre, precisamente, las acusaciones, las investigaciones en contra de Ricardo Anaya. Y digo inusual documento, porque la Fiscalía no hace públicas investigaciones en curso. En el documento que estás viendo en pantalla, señala la Fiscalía que Ricardo Anaya participó en una trama delictiva con la finalidad de entregar patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras. Pues, afirma la Fiscalía, Ricardo Anaya votó en favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Afirma también en el documento que te mostré, si lo quieres leer, ponle pausa a este video, es completo. Afirma la Fiscalía que todo esto lo toma como base de testimonios de Emilio Lozoya y tres testigos más que aseguran que le enviaron dinero, le entregaron dinero o que lo vieron ingresando a Ricardo Anaya a la oficina del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. La Fiscalía confirmó que ha judicializado el caso, es decir, ya hay un proceso en contra de Ricardo Anaya y que hay un citatorio para mañana en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte. Mañana será un día bastante interesante sobre este tema, sobre si acudirá o no Ricardo Anaya para una audiencia de imputación en donde le van a afincar cargos como lavado de dinero y asociación delictuosa. En respuesta, Ricardo Anaya publicó este tuit que ves en pantalla, donde acusa incompetencias en la Fiscalía General de la República en su investigación, principalmente por tener inconsistencias en las fechas que maneja en la acusación. Así va el tema de la investigación en contra de Ricardo Anaya. Para la tarde de hoy estaba citado a comparecer Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex, también por temas de sobornos. Lo estás viendo en pantalla ahí con Enrique Peña Nieto. Él fue citado para ser imputado por supuestos sobornos que Emilio Lozoya asegura que le entregó. Pero, bueno, él, Carlos Treviño, sí acudió ante el juez en Almoloya de Juárez y pidió al juez una prórroga para la audiencia de imputación. El juez aceptó y lo citó para el 7 de septiembre a las 4 de la tarde. El exdirector de Pemex está acusado de asociación delictuosa y de lavado de dinero. Y ahora nos vamos al estado de Nuevo León. Vaya resolución la que acaba de emitir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le ha ordenado al INE hacer una investigación más completa sobre las aportaciones, sobre los apoyos económicos que le dieron a Samuel García cuando era candidato a gobernador para Nuevo León. Aportaciones privadas a su campaña. El Tribunal Electoral Federal le dio 15 días al INE de plazo para que emita una nueva resolución. Es decir, la investigación que ya hizo el INE, que derivó en una multa tanto a Samuel García como a Movimiento Ciudadano por 28 millones de pesos, tendrá que ser replanteada de manera más exhaustiva con una probable resolución más adversa para el emesista. Obviamente estaremos al pendiente de lo que el Instituto Nacional Electoral determine en torno a estas aportaciones privadas. Antes de irnos al tema principal de la caída del helicóptero de la Secretaría de Marina, quiero hablarte del balance que ha ofrecido el gobierno de Veracruz sobre las afectaciones del huracán Grace en su paso por este estado de Veracruz. Son temas relacionados. De hecho, el helicóptero de la Secretaría de Marina cayó mientras pretendía sobrevolar la zona afectada de la parte norte del estado de Veracruz, la zona afectada por el huracán. Hoy el gobierno estatal ha informado que el huracán dejó 62 municipios dañados, de los cuales 32 fueron la zona, integraron la zona por donde pasó el ojo del huracán. Sin embargo, de todos estos, 24 municipios requieren atención urgente. No tienen agua, no tienen luz y no tienen techo varias casas de estos 24 municipios. De hecho, hace un par de días te informé que la Comisión Federal de Electricidad detalló que con el paso del huracán, 868 mil usuarios quedaron sin servicio de energía eléctrica. Es más, también la titular de Protección Civil Federal, Laura Velásquez, informó que van a hacer un censo en estos 24 municipios con mayor afectación para darles atención urgente. Un censo que va a realizar personal de la Secretaría del Bienestar mediante los servidores de la nación que van a repartir apoyos mediante la Secretaría de Marina y también el Ejército. Ahora se va a realizar un censo casa por casa en todos los municipios, igual como se hizo en Tabasco con las inundaciones. Y toda la ayuda, todo el apoyo, lo va a entregar casa por casa la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Como pudiste notar, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo hoy en Veracruz. De hecho, está desde ayer. Hoy ofreció allí la conferencia matutina. Estaba programado que al término de la conferencia matutina hiciera un sobrevuelo en parte de la zona afectada por el huracán. Un sobrevuelo en helicóptero. Sin embargo, al término de la conferencia personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, le recomendó que no hiciera ese sobrevuelo debido a las condiciones climáticas, debido al mal clima. Y es así como llegamos a este tema principal de la caída del helicóptero de la Marina. Lo que ves en pantalla es una grabación hecha por una vecina. Un habitante de la zona. Sobre la caída del helicóptero. Esto ocurrió en el municipio de Agua Blanca de Iturbide, en el estado de Hidalgo. Se va a caer. Le cayó a la micro y explotó. Se cayó. Se cayó. Eso fue parte de las primeras impresiones de las personas que a lo lejos grabaron lo que ocurrió con el helicóptero. Pero, ¿qué sucedió? Sí, esto ocurrió en el estado de Hidalgo. Porque pretendían ingresar desde el estado de Hidalgo a la zona norte de Veracruz, en específico a Chicontepec, Veracruz, para sobrevolar la zona afectada por el huracán, justo en la zona norte. Y el presidente de la república no hizo el sobrevuelo en helicóptero por recomendación del ejército. Sin embargo, quien sí sobrevoló fue el secretario de gobierno del estado de Veracruz, Erick Cisneros. Él sobrevoló en un helicóptero de la marina para justo hacer estos trabajos de reconocimiento de las afectaciones dejadas por el huracán. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó vía Twitter, como lo ves en pantalla, que el secretario resultó lesionado, pero se encuentra estable. El secretario, luego de este accidente, el secretario también publicó en sus redes sociales, también lo estás viendo en pantalla, sobre su estado de salud y agradeció a las muestras de afecto. Medios locales aseguran que en este helicóptero de la marina viajaban en total siete personas, el secretario de gobierno del estado de Veracruz y otras seis, quienes no han sido revelados los cargos que tenían. Por su parte, la Secretaría de Seguridad del estado de Hidalgo confirmó que afortunadamente no hubo personas muertas, no hubo personas fallecidas tras este accidente, que te mostraré ahora sí a mayor detalle en este momento. Nos vemos al rato, a las once y media de la noche aquí en este canal. No olvides suscribirte, reventar el botón de like y compartir. Así, así fue el accidente del cual, afortunadamente, como te decía, no hubo ningún fallecido. No hubo ningún fallecido. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.